Estos son los 120 segundos del gato del empate entre América y el cuadro de Portes Tolima. Actitud tiene América, las corre todas, está la intención, llegadas, no se ahorra una gota de sudor, el cuadro escarlata para adelante. Tiene un problema de definición América, tiene un problema marcado de definición. Por eso es uno de los equipos con menor cuota goleadora del cuadro escarlata. En cualquier momento se abre el arco para Adrián Ramos, un poco ansioso, pero yo prefiero un jugador que esté ansioso por hacerlo y un jugador parado, sin aportarle nada al equipo de Adrián, siempre le aporta un toque más a la América. Siempre va con algo más para el cuadro escarlata. Me gusta mucho lo de Juan David Pérez. De hecho, el cambio fue un cambio extraño porque en ese momento el jugador de hecho salió como un poco inquieto, disgustado, porque el cambio le estaba generando a la América un poco de mayor pasividad. Juan David Pérez está en un arranque, está en una evolución positiva, buenísima. ¿Y qué tal lo de Andrade? ¿Y qué tal ese túnel que le hizo a Lucumí? Pero lo de Andrade también, poco a poco posicionándose, tomando seguridad. Hoy fue, para mí, si no es la figura, una de las figuras del partido. Deiner Quiñones ingresó bien. Deiner Quiñones. Sierra, también un poco ansioso hace rato, desde la zona 14, lo que le llaman en zona de Yurubo, mis compañeros, la zona Carlos Sierra. Hace rato no aparece el jugador Carlos Sierra. Recuerde que si tiene permiso de trabajo y está en la Florida, en Miami, sus alrededores, escríbame que hay trabajo para usted. Pero América está regalando puntos de local. El ahorro se fue. Ahora le toca, frente al Cali, Nacional, Millonarios, Alianza, Deportivo, Pasto, Unión, Magdalena, sacar nueve. Con treinta yo creo que se clasifica, sacar nueve, para no tener lío el cuadro escarlata. Pero el ahorro ya se fue. Si llegas a los Estados Unidos y necesitas comprar carro, Christian y Toyota, que queda en Aventura, perdón. Christian de Toyota en Hollywood, Miami. Escríbame que le oye el teléfono de Christian, automáticamente tiene el carro. Pues hombre, de los nueve que estaba de local, consiguió cuatro, poquito. Poquito el cuadro de Alessandro Guimaraes, pero está ahí. Dependiendo de los resultados, porque dependiendo de lo que pase, puede salir de los ocho. Pero América depende totalmente de América en los próximos, en los próximos juegos del cuadro escarlata. Yo no me inquieto con este América. Tiene actitud, solo falta que se le abra el arco. No tiene capacidad goleadora el cuadro América de Cali. Si quieres que tu logo aparezca en los 120 segundos del gato, escríbete. Un abrazo. Chao. 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 Chao.